Gracias por acompañarnos en esta emisión de programas especiales y gracias porque día a día usted se informa a través de las diferentes plataformas de Canal 11, televisión, internet y redes sociales. Hemos llegado al final de un año, un año que sin duda algunas ha sido muy interesante en el ámbito informativo, pero también ha tenido, todos lo sabemos, una alta dosis de complejidad. ¿Cuál ha sido uno de los temas más relevantes? Sin duda, que los mexicanos terminamos este 2018 con un histórico cambio en la presidencia de la República, con tintes inéditos, en la composición del Congreso y en la configuración política de gran parte del territorio nacional. También ha sido un año negro, por ejemplo, para exgobernadores que fueron detenidos o sentenciados. Y no se diga la relación cada día más complicada con nuestro vecino del norte por el muro, la migración y hasta por el nuevo acuerdo comercial y por lo que en el segundo semestre del año nos apareció que fueron las caravanas. En la cuestión religiosa fuimos testigos del fin de una era, la de quien fuera arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, señalado por algunos. El 2018 también fue un año muy deportivo, con el Mundial de Fútbol en Rusia, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, donde estuvo Canal 11. En fin, se acaba el 2018 y siempre es bueno hacer un poco acopio de memoria, recordar lo que pasó y, por qué no, las lecciones que nos dejan. Los invitamos a ver este resumen informativo. Al iniciar el año, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, fue extraditado de Panamá a México, acusado de lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. En el Aeropuerto Internacional de Tucumén, fue entregado a la Procuraduría General de la República. De ahí, se le trasladó al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, donde un juez le dictó orden de aprehensión. El gobierno capitalino presentó el Plan de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, integrado por 45 programas para responder a las afectaciones del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Entre estos programas destacan una verificación precísmica a los edificios estratégicos, realizar seis censos de daño y personas afectadas, presionar a las aseguradoras para que paguen lo que les corresponde, agilizar trámites de reconstrucción, analizar el tratamiento a las grietas y crear una vinculación con científicos nacionales e internacionales. Como resultado de la cuarta licitación de la Ronda 2, en contratos para extraer hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, se realizó una de las licitaciones petroleras más esperadas. De las 29 áreas ofertadas, se adjudicaron 19 contratos a 11 empresas provenientes de Países Bajos, Malasia, Catar, Reino Unido, España, Italia y, por supuesto, México. Pemex se llevó cuatro contratos. El primer día de febrero, las Secretarías de Desarrollo Social y de la Función Pública firmaron un convenio de colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para blindar los programas sociales contra fines proselitistas y partidistas. Diez días después, concluyeron las precampañas rumbo a la elección presidencial. Los gobiernos federal y de Chihuahua solucionaron el diferendo que mantenían en diversos temas, principalmente en el tema económico. El gobierno federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la próxima semana. Reconozco los buenos oficios, el liderazgo del secretario Alfonso Navarrete Prida, que buscó una salida digna y honorable al conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la federación. Con el 2018 llegó un nuevo arzobispo primado de México, que sustituye a Norberto Rivera Carrera. Se trata del cardenal Carlos Aguilar, quien asumió el cargo que le otorgó el Papa Francisco. En su primer mensaje, Carlos Aguilar hizo un llamado a la reconciliación. La voluntad y la disposición de generar los proyectos para superarlos harán viables los caminos de reconciliación que tanto necesitamos de nuestra patria y de justicia para todos, que nos conduzcan a la anhelada equidad social y tengan como fruto la paz y la seguridad. A mediados de febrero, México se cimbró nuevamente. Un temblor de magnitud 7.2, con epicentro en Pinotepa Nacional, sacudió a cinco entidades. La Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla. No reporta en este momento pérdidas de vidas humanas, no se reportan daños mayores a construcciones, sí daños en Oaxaca. En marzo, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, fue sentenciado a 10 años de prisión por peculado y se le impuso una reparación del daño al erario por más de 196 millones de pesos. México y 10 países más firmaron en Santiago de Chile el nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11. Su objetivo es reducir barreras comerciales. Este tratado abarca un mercado de casi 500 millones de personas en tres continentes y representa cerca del 15% del comercio mundial. Este nuevo modelo de acuerdo, como el TPP, abre la puerta que hace 22 años no era común a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, a los millennials que están tratando de integrar y abrir nuevas puertas a nivel internacional. Ahí está el secreto. La candidatura conjunta de Norteamérica para la Copa Mundial FIFA 2026 presentó la lista final de las 23 ciudades sedes. 17 de ellas están en Estados Unidos, 3 en Canadá y 3 en México. Iniciaron las campañas rumbo a los comicios del 1 de julio. Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, arrancó en la Ciudad de México. Prometió erradicar corrupción y violencia. Nosotros no nos vamos a resignar a la violencia y a la inseguridad. La independiente Margarita Zavala tomó como punto de inicio el ángel de la independencia. Soy candidata no por imposición ni por derazo, sino por la voluntad directa de los ciudadanos. José Antonio Mid, de la coalición Todos por México, tuvo su primer evento en el estado de Yucatán. Y Andrés Manuel López Obrador, impulsado por la coalición Juntos Haremos Historia en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Tribunal Electoral ordenó al INE incluir en la boleta a Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República. El 22 de abril se realizó el primer debate entre los cinco candidatos a la presidencia. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz. Lograr primero un código penal único para que los delitos que más te lastiman, robo, extorsión, feminicidio, homicidio, se castiguen igual en todo el país. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Lo que voy a hacer es defender a las familias y a los criminales. No les voy a dar amnistía, como lo propone López Obrador. Desmantelar y no solamente descabezar a las organizaciones criminales, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar a todas las policías. En las instalaciones de Canal 11 se realizó el primer debate entre candidatas y candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el que se abordaron los rubros de urbanismo y sustentabilidad, así como seguridad y justicia. Los candidatos coincidieron en que es necesario mejorar el sistema de transporte público, así como el sistema de cámaras de videovigilancia en la ciudad. Margarita Zavala, quien había hecho historia como la primera candidata presidencial independiente, declinó a su aspiración justo a la mitad de la campaña electoral. He tomado la difícil decisión de retirarme de la contienda, para dejar en libertad a quienes generosamente me han brindado su apoyo, para que puedan decidir libremente dentro de las opciones probables. El 20 de mayo se realizó en Tijuana, Baja California, el segundo debate entre los candidatos a la presidencia. Seguridad fronteriza fue el tema abordado, aunque predominaron las descalificaciones. Se necesita ser muy cínico también, para no conocer de Atlanta, más que donde vivía la familia, sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes. Hay una cosa que es peor que los engaños, y es la hipocresía. Van dos veces que se refieren a Atlanta. Es Ricky Rikín, canallín, Ricky Rikín, canallín. Este, no tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta. También en mayo se realizó en las instalaciones de Canal 11, el segundo debate entre los siete candidatos y candidatas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En materia de economía y desarrollo social, la mayoría de los candidatos propusieron eliminar las fotomultas, grúas y parquímetros. Y en el tema de desarrollo social, las propuestas fueron descentralizar la educación y construir nuevas clínicas y hospitales de especialidades. Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento del deber. A Duarte se le ordenó prisión preventiva justificada. Y otro juez giró una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su presunta responsabilidad en el desvío de al menos 112 millones de pesos cuando estuvo al frente del sistema estatal DIF. En el ámbito deportivo, un mes antes del inicio del Mundial de Fútbol, la Secretaría de Relaciones Exteriores puso en marcha una serie de acciones para apoyar a los mexicanos que acudirían a Rusia. Estamos preparados para brindar asistencia, orientación y protección consular a los de alrededor de cuando menos 30 mil mexicanos que se esperan asistan a este evento deportivo. En este mes llegó el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia. Se abordaron los temas de crecimiento económico, pobreza y educación. Voy a cancelar la esencia de la reforma porque considero que no es una reforma educativa lo que se aprobó. Cancelar la reforma educativa implica cancelar el futuro de tus hijos. Cancelar la reforma, como propone López Obrador, implicaría permitir que se vendan plazas, que se hereden plazas. Tenemos que escuchar al maestro, tenemos que darle la oportunidad que nos diga cuál es la razón por la que no está contento. Y en Canal 11 se realizó el tercer y último debate rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Total oposición a que el actual jefe de gobierno, fiscal carnal, José Ramión Amieva, se atreva a proponer una terna a modo para que termine imponiendo un fiscal carnal. Es necesario que fortalezcamos al ciudadano y participe en la toma de decisiones de esta hermosa ciudad. Me acogeré a su artículo 34 y convocaré a formar gobierno de coalición. Es muy importante empoderar a los ciudadanos a través de la revocación de mandato. Con mi gobierno vamos a restaurar la democracia y particularmente la democracia participativa. Vamos a acabar con el amiguismo político que hoy se da y se da en los gobiernos. Lo que tenemos que hacer son 100 kilómetros de metro, un anillo exterior para sacar el tráfico pesado de la ciudad. El 27 de junio concluyeron las campañas. Todo estaba listo para la elección del 1 de julio. Los resultados, en este caso del conteo rápido y por supuesto del PREP, pase lo que pase el domingo 1 de julio, se van a dar a conocer. En el ámbito deportivo, México y el continente americano recibieron una buena noticia. La FIFA otorgó a nuestro país, Canadá y Estados Unidos, la sede del Mundial de Fútbol 2026. En el ámbito cultural, el mexicano Isaac Hernández, primer bailarín en el English National Ballet, se convirtió en el primer con nacional en ganar el Benoit de la Dance, máximo galardón que le fue conferido en el Teatro Bolshoi de Moscú, en Rusia. Llegó julio, y con él, los comicios federales y locales para elegir 18 mil cargos de representación popular, entre ellos la presidencia de la República. Esa misma noche se conocieron los resultados. Andrés Manuel López Obrador sería el presidente de México para el periodo 2018-2024. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación, a poner por encima, a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior. Ricardo Anaya reconoció su derrota. La información de los resultados con la que cuento, me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Mid también admitió que los números no le favorecían. Reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Habremos de esperar los resultados finales del Instituto Nacional de la Iglesia. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó al ganador. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación. Al día siguiente, López Obrador perfiló cómo sería su gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Posteriormente sostuvo su primer encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Fue un encuentro muy positivo. Terminó la justa mundialista en Rusia y Francia se coronó nuevo campeón del mundo. 19 de julio se inauguraron en Barranquilla, Colombia, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación mexicana obtuvo más de 200 preceas en esta ajusta deportiva. La primera semana de agosto, el todavía virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inauguró en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primer foro de pacificación por México. Coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Al día siguiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregó la constancia de mayoría, quien lo acreditó como presidente electo. Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. El 29 de agosto se instaló la 64ta legislatura en las cámaras de diputados y senadores, con la primera mayoría parlamentaria de izquierda en la historia del país. Sí, progreso. Si no lo hacen así, que la nación se los demande. También en agosto, Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue puesta en libertad. El 3 de agosto concluyeron los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla, Colombia. México quedó en primer lugar con 341 medallas, 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce. Los deportistas mexicanos recibieron estímulos económicos, de acuerdo a las preseas que ganaron. Y estaremos en condiciones de pagar 50 mil pesos por cada oro, 25 mil pesos por cada plata y 12 mil 500 pesos por cada bronce. El primer día de septiembre, como lo marca la Constitución, el presidente Enrique Peña Nieto entregó al Congreso su sexto informe de gobierno. Lo hizo llegar a través del secretario de Gobernación. Contiene los resultados de los programas y acciones del gobierno de la República en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto del presente año. Y el día 3, el jefe del Ejecutivo ofreció un mensaje con motivo de su último informe de gobierno. A la siguiente administración le entregaremos un país con importantes fortalezas. Estabilidad política, social y económica. Finanzas públicas sanas. En este mes, la violencia llegó a la UNAM. Un grupo de porros atacó a estudiantes del CCH Azcapotzalco cuando protestaban de manera pacífica en la explanada de la Torre de Rectoría para exigir diversas demandas a las autoridades universitarias. El enfrentamiento dejó varios jóvenes heridos. En solidaridad, las comunidades de diversas facultades acordaron realizar un paro de labores. Inicialmente, la Policía Federal detuvo a dos presuntos involucrados en las agresiones. Poco a poco, los demás porros fueron cayendo. Y antes de que terminara septiembre, se reanudaron las clases. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la PGR informó que continuarían las investigaciones por otros delitos de los que se le acusa. Octubre inició con la noticia de que México, Estados Unidos y Canadá lograron un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte después de 13 meses de negociaciones. A partir de este acuerdo, se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para México como parte de una América del Norte más competitiva, fuerte y próspera. El gobierno federal aseguró que México no cedería a presiones de Estados Unidos para frenar una caravana de migrantes centroamericanos que cruzaría por nuestro territorio en busca del sueño americano. El 19 de octubre, la caravana llegó a la frontera con México. Miles de migrantes se aglomeraron frente a las rejas que separan Guatemala del puente sobre el río Suchiate. Tras un forcejeo con la policía federal, lograron rebasar esa barrera. Así, fueron arribando a Tapachula, Chiapas. Que nos deje el paso libre porque la verdad que nuestro país está complicado, ¿verdad? A pesar de la falta de agua y alimentos, no desistieron. Continuaron avanzando por territorio mexicano hasta llegar a Pijijiapan y Arriaga, Chiapas. Está muy fregada la cosa allí en el país y tenemos que luchar por nuestra vida para seguir adelante. Su siguiente escala fue en San Pedro, Tepanatepec, Oaxaca. Del 25 al 28 de octubre, se realizó la consulta nacional sobre el futuro del nuevo aeropuerto. Los votantes se manifestaron por cancelar la obra en Texcoco y construir dos pistas en Santa Lucía. A principios de noviembre, la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México enfrentaron un megacorte de agua por obras de mantenimiento al sistema Kutzamala. Se han enviado una cantidad aproximada de 3 mil viajes de pipas durante estos dos días. Por todos los rincones de la capital se instalaron tinacos tanque de 5 mil litros para aminorar la escasez. En este penúltimo mes del año, la oleada de migrantes centroamericanos seguía atravesando el territorio mexicano en busca del sueño americano. Los contingentes llegaban por diferentes puntos, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Ya en la Ciudad de México fueron recibidos en el Estadio Jesús Martínez Palillo en la Magdalena Michuca. Se les proporcionaron cobijas, ropa, alimentos y bebidas calientes, así como atención médica y psicológica. Terminaba la segunda semana de noviembre y empezaban a salir de la Ciudad de México. Otros apenas iban llegando. Llegaron a Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa y finalmente a Tijuana, Baja California. En reiteradas ocasiones, los migrantes centroamericanos trataron de cruzar la frontera, pero fueron repelidos por los cuerpos policíacos, incluso con gas lacrimógeno y balas de goma. En la Cámara de Senadores, el Movimiento de Regeneración Nacional presentó una iniciativa para disminuir o quitar algunas comisiones bancarias. La iniciativa provocó un vendaval de críticas de las instituciones bancarias y la caída de más del 5% de la Bolsa Mexicana de Valores, la peor de los últimos seis años. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que salir para evitar que esto tomara otras proporciones. No vamos nosotros a hacer ninguna modificación. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, con el que se creará la Guardia Nacional con hasta 150 mil elementos. Con el voto en contra de la oposición, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Con esta ley, se contará por primera vez con una Fiscalía de Asuntos Internos encargada de combatir la corrupción. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, solicitó licencia definitiva para separarse del cargo que ha ocupado desde el 2013. Para quedar al frente del CENTE, se propuso al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Alfonso Cepeda Salas. Los mexicanos salieron nuevamente a las urnas para dar su opinión en la Segunda Consulta Nacional sobre 10 programas prioritarios de la nueva administración, como la construcción del Tren Maya, una refinería en Tabasco, el aumento a la pensión de adultos mayores, entre otros programas. En Buenos Aires, Argentina, los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaron el T-MEC, acuerdo que desplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El primer día de diciembre, ante el Congreso de la Unión, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. No tengo derecho a fallar. En el Zócalo capitalino recibió el bastón de mando por parte de los 68 pueblos indígenas de México. Ese mismo día, Los Pinos dejó de ser la residencia oficial del presidente y se convirtió en un recinto cultural. La Secretaría de Hacienda inició la recompra de los bonos internacionales emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México. Cuyo valor es de 6 mil millones de dólares, con la intención de disminuir parcialmente la deuda contraída para el financiamiento de la obra en Texcoco, que será cancelada. Claudia Sheinbaum rindió protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México y puso como prioridad en su agenda el tema de seguridad. Tan es así que he solicitado al presidente participar una vez por semana y cuando sea necesario en las reuniones de Gabinete Nacional de Seguridad. La Suprema Corte suspendió en forma temporal la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en tanto se analiza la controversia de inconstitucionalidad en esa norma. El titular del Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa para abrogar la reforma educativa. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, marca el fin de la PGR y crea una Fiscalía General. El salario mínimo se fijó en 102.68 pesos y 176.72 pesos en la frontera norte a partir del 1 de enero de 2019. Así cerramos el 2018, con cambios, iniciativas, reformas, discusiones, consultas y con un fuerte diferendo entre los poderes Ejecutivo y Judicial por, entre otros temas, el de la reducción salarial y esto que ha estado constantemente, el respeto a la división de poderes. Estamos hoy con migrantes recorriendo nuestro país, con incertidumbre sobre el futuro de un nuevo aeropuerto, por la recompra de bonos internacionales emitidos por el FIDE y comiso del aeropuerto y con muchos temas más que continuarán debateándose en el 2019. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en este recuento informativo. A nombre de Canal 11, de todo su equipo, le deseamos que pase una feliz Navidad y que estos días tenga usted esa paz que a lo mejor luego es difícil tener a lo largo de todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!